Hola, ¿qué tal? Maestro Gerson En cuanto a la revista, bien por el ejercicio de la revista es bueno que esté pensando utilizarlo con sus estudiantes porque es una buena manera de tener un apoyo de ellos donde depositar algunas de las fuentes de conocimiento que son esenciales para sus cursos y para su formación profesional Cabe señalar que en el caso de los enlaces que son los referentes a los que se colocan en estos espacios de comentarios generalmente se escribe el enlace así directamente como lo estoy haciendo después esto se copia déjenme por aquí donde está la copia y se utiliza la inserción del link que es esta, ahí aparece la posibilidad de poner el enlace se inserta y ahí debería quedar ya el enlace listo para poder ser cliqueado o poder entrar directamente en el comentario voy a colocarlo ahora mira aquí está mi comentario ahora me voy ya que lo inserté me voy a hacer clic y esto me traslada a su página que creó usted atinadamente y bueno de esa manera ya resolvemos la cuestión de el enlace pegado para poder verse desde los comentarios le envío un afectuoso saludo desde Jalapa me es grato su espíritu de utilizar inmediatamente esas herramientas porque es el sentido de este curso utilizarla realmente para provecho de nuestros cursos de formación de estudiantes y tenerlas como posibilidad de apoyo precisamente para que los estudiantes puedan ir ubicando muchas fuentes de conocimiento no solamente las que proporcionamos como maestros sino las que ellos logren encontrar también obviamente para nosotros también es una herramienta de mucha utilidad reciba un saludo desde Jalapa así así y